cuando se encuentre con nuestro radioactivo equipo de producción. Esta es la super cámara de También Caeras. Julio, ¿cómo estás? Siéntate aquí atrás. ¿Te vienen a recoger mi programa? Sí. Es que el conductor como que se enfermó. Te saludo. Hola. Hola. Bueno, mira, la idea es que vamos a una clínica. La gente, tú sabes que le gusta estar con gente famosa, gente conocida, para ellos. Es algo muy importante en sus vidas. La idea es compartir con ellos, que se tomen fotos, que se puedan tomar fotos, no sé. Y ya. Bueno, yo para las direcciones estoy... ¿Esa carrera no vega? No. ¿Será que preguntamos? Yo creo que va a tocar como pregunta. Mira, no ve todo si juega. Yo creo que va a tocar preguntar. ¿Será que? Pero suavecito. Suavecito, déle, délele. Señor. ¿A, qué? ¿Cómo dice? ¿Eso me puede ayudar con una dirección? ¡Ay, señor! ¡No se bajen! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? Por favor, no se bajen de la camioneta. Ustedes están contaminados con gorduros de potasio. No se bajen, por favor, no deben de bajar al experto. ¿Qué? ¿Contaminar qué? ¡Ya no! 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 ¡Ya está! ¡Ya no! ¡Great! ¡Ya no! ¡No! ¿Qué pasa si me lo pongo a la mano? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Cuando por otro cuero se derramó! ¡Ensima de otro carro! O sea, ¡le cayó a la gente que está en otro carro! ¡No, vecinos, vecinos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! El muro se volcó en nuestro caso. ¡Para! ¡Para por las cosas! ¿Por qué el muro? ¿Qué nos tiene usted? Señor, me arden las manos, me arden los brazos, pero no más. No creo que sea nada grave, la verdad. ¡Para eso! ¡Para eso! Pero déjenos que nos bajemos, si no tenemos nada. ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡Claro! ¡Para temer que quitarse la ropa, por favor! ¡Ah, sí! ¡Hace de todas las ropas de tuyo! Yo creo que va a explicar a la gente, señor. ¡Mándole esto también, señor! ¡Mándole esto también! ¡Mándole! ¡Mira que me salió los brazos! ¡Quítese la ropa cuanto antes! ¡Quítese la ropa! ¡La ropa no me la voy a quitar! ¡¿Cómo estás?! ¡No, no, no, olvídese! ¡No, no, olvídese! ¡Señor! ¡Tenemos la ropa! ¡No, no, no! ¡Aca hace algo que me tengas que hacer así, pero yo no me la voy a quitar! ¡Quítame eso! ¡Señor! ¡Necesitamos desinfectar todo! ¡Necesitamos desinfectar todo! ¡Señor! ¡No me pueden echar! ¡No me están bien! ¡Sí, señor! ¡No me pueden echar! ¡No me pueden echar! ¡Necesitamos que ustedes... ¡No! ¡¿Qué empresa es esta?! ¡¿Qué empresa es esta?! ¡Yo voy a demandar! ¡O sea, ustedes deben mandar y todo! ¡Niña, niña, niña! ¡Pásenme la ropa del señor! ¡La ropa! ¡No hay ese libro! ¡Bien! ¡Seguimos siguiendo la colaboración, por favor! ¡No hay algo sin un poco más atrás si falta las manos! ¡A todo lo que siguen! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Seguimos siguiendo la ropa del señor! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! Ahí estaban mis papas. Póngale calcio, póngale calcio. Póngale calcio en todo el campo. Póngale calcio. Vamos, pásenlo, pásenlo al fondo del túnel. 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 Retírese el calcio. 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 Retírese todo el calcio. Listo, no, por favor, listo, pásenlo al siguiente paso, ya, llévenlo, llévenlo. Erránme, erránme, pásenlo allá, pásenlo allá. Listo, por favor. Tranquilo, tranquilo, eso es más importante en estos momentos, señores, por su seguridad. Primero la seguridad y la vida de cada uno de ustedes. No, nosotros no tenemos, pero usted sabe también que somos 8. No, nosotros no hemos tocado, se está goteando ahí. No, 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 no. El aire no lo desactivamos, ¿no? No, 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 no desactivamos eso, yo no lo desactivé. ¡Pues no decía que nos vinieramos por acá! Gracias a Dios estás en también cadera, así es una cámara escondida. O si no, sería terrible. Es una cámara escondida. Hola, Julio. ¿Estás bien? Salúdame la cámara. Vámonos, te intentes. Yo soy Julio Zuluaga y sé que hay un también cadera. ¡No! ¡Suscríbete al canal!